Vamos a quedar en la localidad de Ibarlucea, porque estuvimos visitando y hablando con la profe Gladys Boto, que es la profe del taller de crochet. Lo lindo del taller es que a partir de los 12 años podemos acercarnos a aprender. Hay justamente una niña de 12 años aprendiendo a tejer al crochet. Bueno, nos cuenta más sobre la actividad que se lleva adelante en el anexo de educación de la comuna de Ibarlucea. La verdad que es bárbaro, por lo menos las chicas están aprendiendo y están bien contentas, conforme conmigo y me entienden bastante, que es lo principal. ¿Un nuevo año con este taller aquí en la comuna? Sí, ya van como 10 años que estoy acá en la comuna haciendo el taller. Comentame cuál es el incentivo de venir a, en este caso, de las mujeres, de querer venir a aprender este tipo de taller. Ganas de aprender, lo principal. ¿Qué es lo que cuesta en este tipo de actividad? No, por lo menos no, las llevan bien ellas, sí, sí, aprenden bastante. Se desarrollan bastante bien. Había una chica, una nena de 12 años que ya se está haciendo una campera sola. Eso te iba a preguntar, porque vemos gente grande, ¿no? Pero también viene más chica. Sí, aparte de los 12 para arriba, sí. Más chico no me animo mucho a enseñarle. A ver, comentanos de vos de esto del crochet. ¿Cuáles son las técnicas para utilizar? ¿Cómo es la forma también de aprender? Obviamente acá el que puede venir, sea principiante, lo puede hacer, no hace falta tener ningún tipo de conocimiento. Sí, por lo menos todo se aprende. Si no, no hay técnica especial. Es ganas de aprender nada más. ¿Y el día y el horario acá? Lunes y viernes de 16 a 18 horas. Por ahora estamos acá en el área de educación. Más adelante a lo mejor estamos en el punto violeta. ¿Hay espacio para que se puedan sumar más? Sí, sí hay espacio. Más adelante a lo mejor estamos en el punto violeta. Más adelante a lo mejor estamos en el punto violeta.